Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Una espada con sus amigos en el patio. El juego en el agua es muy divertido y educativo, es un juego sensorial que ayuda a desarrollar la coordinación ojo-mano de su hijo. Observe a sus pequeños saltar y chapotear debajo de los rociadores, llenando sus oídos con sonidos de chillidos y risas. Se garantiza que tendrán un sinfín de horas de diversión en su jardín jugando en el agua. The Amson Kids, nuestra historia comienza con un padre que esperaba más de los juguetes de sus hijos. Consideró que un buen diseño y un precio asequible no tienen que ser mutuamente excluyentes. Nuestra pasión es crear una sonrisa en las caras de nuestros pequeños, y al jugar de manera divertida podemos encender la creatividad en todos los niños para que puedan descubrirse, y explorar el mundo a través del juego. Nuestros productos cumplen con los estándares de seguridad, y calidad en todos los ámbitos para garantizar que su hijo esté seguro y pueda aprovechar al máximo el producto. Diseño Esta increíble inflable está diseñada para parecerse a un barco pirata, agregando una sensación de aventura a la diversión acuática al aire libre de sus hijos. Completa con una rueda adentro para que puedan fingir que están dirigiendo el barco. Por razones de seguridad, esto no debe usarse como piscina para niños, es un centro de juegos acuáticos con aspersores. Detalles Bomba incluida Hay un rociador de agua incorporado en el cañón para agregar aún más diversión al inflable para niños, y esta característica seguramente provocará muchas risas en sus pequeños. Los accesorios incluidos son, un cañón, un mástil, un timón, una espada, dos bolas, una ancla. El inflable viene completa con todos estos accesorios para brindar a sus hijos horas interminables de diversión. Encienda su imaginación, con este diseño peculiar, este inflable seguramente encenderá la imaginación de sus hijos mientras juegan como piratas, chapoteando en el agua y haciendo sus mejores impresiones piratas. Montaje El paquete viene con instrucciones paso a paso fáciles de seguir para garantizar que el inflable sea rápido y fácil de montar. Tres parches transparentes incluidos. Las dimensiones son 228.6 x 140 x 101.6 cm. Seguridad Este centro de juegos acuáticos tiene una válvula de seguridad situada en la parte inferior del inflable para evitar el desbordamiento y garantizar la seguridad del niño. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.